Estamos con el Secretario General de Camioneros, Hugo Moyano. Hoy se realizó la firma de la indemnización de los trabajadores de Santa Elena de la ciudad de Pinamar. Así es, se ha firmado, van a cobrar la indemnización correspondiente 88 trabajadores y también algo muy importante es que se incorporan 65 trabajadores más para realizar la tarea de barrido manual del calle y recolección de residuos. Así que es un día importante para la sesional que conduce el compañero Coma y para todos los trabajadores de la zona porque es una actividad sumamente importante, es una actividad que ha demostrado que en los momentos difíciles pusieron el cuerpo porque en la pandemia, no siendo algún trabajador que se enfermó y desgraciadamente hemos perdido la vida también de alguno de ellos, cumplieron con sus funciones, ¿no es cierto?, como la tarea que realizan. Y de alguna manera, en muchas oportunidades, la gente le agradecía que frente a una situación tan difícil como se produjo con la pandemia, ellos arriesgaban su salud y la de su familia y lo hacían, ¿no es cierto?, por la responsabilidad que tienen a esta tarea tan importante como es la recolección de residuos. Así que fue muy importante lo de hoy porque reitero, es un reconocimiento al esfuerzo y sacrificio que hacen diariamente los trabajadores de esta actividad. Conocida como la ley Moyano, ¿no? O sea, indemnización y continuidad laboral. Sí, sí, por supuesto, pagó la indemnización y continuidad laboral con la misma antigüedad, lógicamente se produce otra indemnización, se le descuentan estos años, se le ha pagado, pero no se le descuenta la antigüedad que corresponde por indemnización. Por eso es, sí, por eso lo llaman la ley Moyano, y bueno, y es lo que muchos sectores políticos expresan como negativo para el país, esto es todo lo contrario, esto es un reconocimiento a los hombres que realizan un sacrificio durante tantos años, que le reconozca su actividad y le paguen la indemnización que corresponde. Pero, como pasó con el gobierno anterior y está pasando con los que proponen para que vuelva el gobierno anterior, es tratar de hacer aparecer como los responsables de que la situación del país no ande como corresponde y la tengan los trabajadores, es todo lo contrario. Pero Perón decía claramente, ¿cómo vamos a negarle que vivan con dignidad a quienes generan la riqueza de la tierra? ¿Quién genera la riqueza de la tierra? Los trabajadores, decía el general. Por eso es que esto que ha pasado hoy, esta indemnización, es lo que el trabajador se merece y lo que al trabajador le corresponde por el sacrificio que han hecho durante tantos años. En este momento difícil que vive el país también, ¿no? Destacar que 65 trabajadores, 65 familias, hoy también van a tener un salario digno. Así es, hemos logrado, gracias a Dios, un salario que por lo menos no lleva a que se deprecie tanto el salario y que la inflación, ¿no es cierto?, le cause tanto daño al salario del trabajador. Hemos logrado un aumento que está actualizado con la iniciación y esto es reconocido por los trabajadores porque en más de un lugar que he estado lo han agradecido y lo han reconocido como que seguimos teniendo un salario que nos permita vivir con la dignidad que merecemos los trabajadores. Bien, bueno, también un año que se consiguieron muchos logros, ¿no?, como paritarias y el bono de fin de año para todos los trabajadores. Así es, paritarias superamos el 100%, se consiguieron aumentos también para otras ramas de la actividad que superan el 100% también y bueno, y el bono que evidentemente superó el 100% del año pasado y bueno, y fue reconocido por las empresas y porque reconocen el esfuerzo y sacrificio que hacen los trabajadores, ¿no? Gracias. No, que otra vez, gracias a usted. Un saludo para todos.